Con su espectacular visión, al grandioso Santana, bañado por la brisa del Caribe tropical, está mi pueblo amado, el de mi tierna infancia, emana la fragancia del cartón y del tunal, el que forjó mis querencias, todo el amor por su gente, buena vista, mi tierna ardiente, la flor de Paraguana, al compás de un buen chinchorro que se mece en un portal, va pasando una joviaza derechito hacia el corral, llevando a los moradores de la casa colonial, la alegría de la faena con el canto de un furtial. El tamarindo y el mamón, multicolor chihuahua, sabrosa tapirama, chivo en guiso sin igual, dulce de leche cabra, paledonia y suspiros, al calor de un rico hervido, eso ya haré papelar. En la iglesia de San Juan, en su fiesta patronal, la Nortada y el Semeruco, siempre anuncian vendaval, el famoso pan de leche, la artesanía especial, le ponen a buena vista un color tradicional, donde bardos y cantores, con profunda entonación, iluminan la hermosa plaza, Juan Crisot como Falcón, iluminan la hermosa plaza, Juan Crisot como Falcón.